¡Qué hay gente! Soy Jimmy y les doy la bienvenida a los Premios Epic de Mayo 2023. El inicio de la nueva temporada FMS. Cada mes tengo la importante misión de recopilar las mejores rimas del momento en algo a lo que llamamos la base de datos del corral. Si eres nuevo, te explico rápidamente cómo funciona. Dividimos los premios en distintas categorías abarcando áreas de la disciplina tales como minutos, respuestas, punchlines y temáticas. Entran a la lista todas las competencias que pueda haber antes del cierre del mes. Eso significa que las cuatro fechas de este fin de semana entrarán para la premiación de junio. Así que dicho esto, vamos a empezar con la categoría de minutos. ¡Oh, shit! Otra vez te enseño en el clasejero. Uno entre hombres, la palabra es lo primero. El amor no es amor cuando es traicionero. Y cuando estas te las aprendes, te soltaré lo tercero. Mi mente por dentro es un generador de pensamientos. Fumo porros y tengo un procesador. He canchado un procesador, potenciador, talento. ¡Ja, ja! ¿Qué me cuentas de chocho? Fumo de 8 en 8. Tú no puedes ver el troncho. Me ves al gol para ver si pillas gancho. Y mi gancho sabe mejor que el calimocho. ¡Última! Me parece una movida de jodo y se terquina. Se piensa que me gana, mi pana no determina. Ya sabes que yo he sido el campeonista nacional y tú ni siquiera has podido competir para salir de la esquina. ¡Hey! Dejate de marcha disciplina. Te piensas que eres bueno, te piensas subir arriba. Lo siento, pero esto es una rabia de medida. Estamos en el mismo grupo, pero no en la misma liga. ¡Oh, yes! Tengo me lo que hago, hijo de puta, así que vas a ver que gano porque tú eres un parguela. Se pensaba que ganaba mi pana, pero la verdad es que se va a llevar una paliza de la grada entera. ¡Hey! Otro novato que se queda con el limbo en la carrera. ¡Hey! Segunda, pero malo pa' primera. ¡Oh, yes! Malo pa' nuestros eventos, malo pa' las redes, malo pa' los seguimientos. ¿Tú has quitado a Sara de estos eventos? Ahora hay más nivel, pero hay menos talento. Te conocen como el gafas de la liga y eso a mí me parece una movida. Pues te conocen más por defectos de la vida que por las cosas que haces cuando subes aquí. ¡Arriba! ¡Oh, yes! ¿Qué cojones pa' contar? A este chico le doy una paliza espectacular. Antes subía Gajir, Ben Ewol, mi pana. Ahora bebemos champín porque ya no sube nada. ¡Última! ¡Oh, no! A ver, a ver, si no se dan cuenta urgentemente, ¿quién freestylea en serio? Yo me pongo acá, rapeo y escribo mi sueño. Lo rapeo todo en el momento, no hay ningún misterio. Solo sentir tu esencia y punto primigenio. Quieres ser un genio, no puedes serlo. Improviso barra tras barra en el momento. No las pienso como lo hago con sentimiento. ¿Y por qué? Porque no miro pa' afuera y miro pa' adentro. Esa es la razón fundamental. Tú miras para afuera, fuera, fuera con tu celular, con la red social, con el Instagram y con la fama pa' sentirte que sos más real. No te creo, no te creo una mierda. Son raperos puros feca. ¿En serio lo respetan? Respetan la risa y se olvidan de las letras. Se eclipsa la ciencia. Se dilucida lo que el hombre vigoriza en la conciencia. Yo no quiero la sonrisa y la comedia. Quiero mi alma flotando en el cielo con su fuerza. Quiero la esencia más pura. Estoy harto de tu basura. Sos un rapper en miniatura. Yo quiero las nubes, el océano y la espuma. Dale tu entonación para ver si en el reggae le metes mejor. Qué raro en Granada, ¿qué pasó? Con lo bueno que eres en el reggae y te atascaste con un blon. El oeste no me gana, sabe que le detono. Yo vengo pa' Canarias, lo hago de este modo. Estás medio blanquito, eres tu medio bobo. Mejor vete a la playa a pillar tonos. ¡FIRE! Me lo caca, 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 cargo la verdad. Que le voy a enseñar, cabrón, mejor del largo. Es por eso que dice que va a dar la sorpresa. Y si no me ha ganado el gol, lo pierdo con la mierda. ¡Esa era! ¿Qué me va a contar? Hace populismo si le gritan en lugar. Le 33, na, na, na. Las palmas te enseñan cómo usaste un ascenso de verdad. Yo le parto. Saben que te gano vaya popo. Le gano en este modo. Que me entregan el trono. Que me pongan un reggae. Soy el mejor en todas. Última. ¿Qué me ha contado? La, 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 la. ¿Qué me cuenta este sicario? Habla de la droga cuando él se crió en el barrio. Que tú dices que tú no te metes coca. Aunque tu cuerpo y tú también que dicen todo lo contrario. ¡Moly shit! Las mujeres y las palmas siempre las liga por el Instagram. Yo con dos piropos ya las tengo enamorales. Ay, me dejo pa' una loca, espera la oportunidad. ¡Oh, no! Sí que tengo estancia. Me hablan de mi físico en fragancia. Y de mis huesos por el calcio. Y ahí los tienes más rotos que un niño que tiene fibromialgia. ¡Ay, mi madre! Toda rota. Porque sabe que he robado su cuota. El rap de mi track y mi alta nota. Pocos son los que hablan el idioma de mi flota. ¡Hurra! Flow de verdad yo tengo el poder. En la base yo te voy a joder. A mí nadie me va a detener. Lo siento niño, voy a deshacer. Tatuaste a Urban. No lo puedo creer. Dime a qué te supieron las bolas de la sierra. Johnny Beltrán te complica, complica. Estamos aquí con tu clica, clica. La diferencia entre yo y este marica. Es que hacer no me quiere, pero me necesita. Como papo en Argentina. Soy el guapo en las primas. Apuesto que yo lo mato. Yo le paso por encima. Este tan solo es un pendejo. Tiene mucha envidia. Se tatuó a una empresa antes que a su familia. Tengo el flow certero. Siendo que Johnny Beltrán aquí es el más noventero. Tengo una pregunta para el misionero. De todos estos a quien hosteaste primero. Estaba en Argentina. Tirando todas lágrimas. Si pueblo ganó con la disciplina. Porque ya sé que son las Balvinas. Johnny Beltrán es el duro. Lo siento que se clavaba. Cada palabra que tengo. Hasta parece una espada. Lo siento, pendejo. No le hagas a la mamada. Le traje al freestyle. Lo que tanto le faltó. Ya lo ha dejado sin dientes, cuñao. Cuñao. Un minuto entero preparado. Está bien, broda. Todos los chistes de cuñao españoles. Se te han ocurrido ahora. Dale, mira, se interpreta. Yo voy a la lotería. Niña, la que me toque como las tetas. Oye, que se interpreta. Y luego me encontro al jorobao. Y le paso el cupón por la chepa. ¡Chupamela! Yo soy el mejor del puto adecedario. No, no soy el cuñao. Soy el abuelo, paleta. Porque aunque muera, mi silla se respeta. ¡Oh, yes! ¿Pones cara, compañero? ¡Oh, yes! ¿Te has comprado un coche por más dinero? Yo le doy la vuelta a tu frase, desde luego. Yo me hice campeón mundial y necesité dos mil intentos menos. ¿Cuánto ha valido? Es yo, te hago el vacío. Me dice, cuñao pana, entonces ya sabes lo que anoche hizo tu hermana. Toma, cabrón. No tienes hermana en la improvisación. No tienes hermano loco. En la vida, no. Y en el freestyle, tampoco. ¡Bien! Si no querías aprovechar la Internacional, a ver si un hombre haberle dado al Sweet Paint tu oportunidad. ¡Cambio! Pero los dos hemos ido a la Inter, pero él sí te he visto, no me acuerdo. Porque tu puto ego te está mandando para el infierno. Por eso tú vas a la Inter y te tratan como un cerdo. Tus trofeos son solo tuyos. Quien vive con humildad. Quien vive con humildad, trata a todos por igual. ¡Bien! 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 Me han ofrecido a Chili Parker, pero me he cagado encima. ¡Última! ¡Última! ¡Y lo verdad no es mentira! ¡No! Pedazo de Subnormal, yo fui allí, yo fui allí, allí a representar. Al final trajo bazooka, el soldado de Vietnam. Me gusta tu outfit de esta jornada. Es guapa, está rara. Es como si el rec en su forma humana se pusiese las gafas de los ratones que no veían nada. ¡Me la chupa, qué cabrón! Verás que yo soy el mejor. Esta es la diferencia entre el nuevo y el campeón. El micro va en la mano, las barras las pongo yo. ¡Oh, yes! Porque soy el mejor. Misma puta terminación. ¡No! Quérenle 33, que eres el green soul. Tengo más carrera con un hombre que tú con dos. ¡Oh, yes! ¡Qué cabrón! Sabes que soy el mejor. No me vuelvan a comparar a este chico. No puede dejar huella usando el pie del micro. ¡Oh, yes! ¡Venga, man! Soy bueno de verdad. Tú eres como el estafador del Tinder en el rap. Te compran todo por lo que puedas dar. ¡Última! Sinceramente, no me importa nada. Que seas un reta y que las traigas estas preparadas. Porque tengo la conciencia limpia de que fui piadosamente bueno y no se las prepara. Asqueroso, tú siempre las coges en libreta. Si no las memorizas como si fuesen letras. Pones este esquema, va en este contexto. Como si fuese un tema de conocimiento al medio. ¡Ja! Estoy harto de que rapes así. ¿Dónde está tu presencia, tu esencia de free? ¿Sabe qué es lo triste para ti? Naciste para ser batallero, pero no para ser MC. ¡Oh, yes! Maestro de ceremonia. ¡No! Esas siglas a ti te quedan de coña. ¡Ja! La sangre del Quijón no lo es pozoña. Porque solo eres un buitre comiendo de la carroña. ¡Díselo! Rata asquerosa bastarda. ¿Por qué no te largas? Estás haciendo que mi conciencia arda. Con la ira que los dioses te descargan. ¡Última! Tu vida se va a volver amarga. La temporada se va a hacer larga. ¿Habéis visto hacer así con las palmas? Para que sepáis las preparadas que carga. Si de preparadas me habla porque es un triste… ¡Ya va! Si cada vez que vengo sabes que te lo hago fijo. No puedes entender, yo te elijo. Te miro en los ojos y con el micro te apalizo. ¡Ja! Claro que lo hago. Ni es mi hermano el que elijo. Voy a matar al niño pijo. No le enseñes a tu padre como coño se hace un hijo. ¡Aaah! La plata me chupa un huevo. Yo organizo y puedo hacerlo de nuevo. Porque soy respetuoso por el juego. Y para mirar el cielo hay que acordarse del suelo. ¡Ja, ja! Raga, 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 raga. El cerebro se golpea en el cerebro, escucha voces. Y este maldito la verdad no me conoce. A3, vete, te, 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 te salte del closet. Que no cuentas lo que tu tío a ti te hace por las noches. ¿Qué es lo que le está pasando? Yo tengo sazón. El 33, yo los cuatro men. Los cinco o el 666 de Lucifer. ¡Ah! Hago un siete. Los odiosos ocho vuelven otra vez. Yo ya he sacado la nueve. Yo ya me he puesto la diez. ¡Oh, yes! López, mi amigo. Aprende a contar. La FMS nos cuenta contigo. Te vas a segunda división. Está tocado el grupo B. ¿Por qué letra empieza a hablar? ¡Ah! 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 Como un alfabeto. ¡Ah! ¡Ah! Mientras yo le meto un punchline, que así son concretos. Cabrón, tú no clavas ni una. La letra fluye bien, pero tiene menos punchline. ¡Qué peso! ¡Pluma! ¡Ah! Se ve que le botan hasta las trabadas. Pareces un niño malito en la voz. Por favor, por favor. ¡Qué cabrón! ¡Qué horror! ¡Vaya flow! ¡Vaya puto pasón! ¡Qué cabrón! ¡Vaya flow! ¡Vaya flow en el show! Él se lo guarda como un polizonte. Odizonte. Dime dónde. ¿Quién le rompe? Cada compé. Doy el doble. Soy el roble. ¡Hombre noble! ¡Corazones homeless! ¡Oh! ¡Oh! Yo soy el Moos. Yo soy el mejor. Y yo di mi imagen. Pero Sergio no era una persona interesante. Y para que ellos te quisieran te inventaste un personaje. ¡Holy shit! ¡Venga, por favor! ¿Cómo me va a ganar, hermano, si en el PRI yo soy un triatleta? Fíjate que te voy a enseñar, hermano, cómo se va a llegar a la meta. ¿Habéis visto a su chepa? No es secreta. No duerme boca abajo en su casa porque su padre se cree que está intentando hacer una voltereta. ¡Oh, no! ¡Madre mía! Sé un tipo más maduro. Crece, piensa. Proyectate. Mira hacia el futuro. Porque estás viendo el pasado. Y eso te pone oscuro. Por eso es que no puedes llegar a ser más duro. ¡Te lo juro! Esto es coherencia. Flow, contundencia. Yo te dejo en evidencia. Te miro a los ojos y empezo a ver tus carencias sin tener que meterme con tus apariencias. Aunque ahorita te dije que lo que tenías era miedo. Yo te pego y me muevo como si fuese un torpedo. Desde luego yo te golpeo porque soy el que más rapeo. Me la creo y te meto el dedo, mamagüevo. Cuando llego, fluyo. La construyo como me placen. Hacen frases que deshacen. Toda la mierda que haces. Incapaz. Te mato todo el tiempo en el compás. Y te lo digo en otro idioma. Yarsi. Bomboyash. Vete pa' la mierda. Vete, vete, vete. Pero en la otra, ¿qué pasó? Que creo que el misio bailó. Hermano, no tiene sentido. Rapeo también que hasta el misio me saca los prohibidos. Que, 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 que le meto un foco. Solo para ir podría irse el pibe. No es un dile. Dile que ya te persiguen. Que este detective sí que te percibe. Le llamó a Sier y le dijo, Zasco, ¿quieres un traspaso para Chile? Y él le dijo, te traspaso lo que quieras, Tete. Pero en el momento en el que el policiano mire. Oh, yes. Es que es evidente. No se entera de una puta mierda. Si hasta preguntó quién entraba Y lleva aquí muchos años esta puta cerda. Si cuando llegó y vio en la grada A toda la gente que se sienta Dijo, joder, menuda liga tremenda. Este año en vez de 12 van a competir 40. Oh, 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 oh. Eres tontito, cabrón. Adiós, cabrón. Adiós, cabrón. Y lo sabe el loco. El diablo de Tazmania. Hoy el mosquito mata al perro. Golé Ismania. Ay. A ver si maduras duro Que va de satánico y es del lugo Me lo imagino que quieres pal desayuno Navajas, cuchillas, cianuro. ¡Cállate, cerdo! Te jodió la imaginación. ¡Ay! Tú eres loco, tú no puedes. Sí. Esto se existe y está entero. ¡Dale! Yo represento si el Caribe Tú no lo hiciste ser entero. Porque cuando Gold Level le preguntó Él pidió a Loquillo y a Trueno Yo pedí éxodo y SDK Y ese es el Caribe es verdadero. ¡Oh! No le puedo enseñar a rapear Aquí estamos para hacerlo de verdad Yo es que me la tiro libre porque no quiero atacar Son cosas que me tienen que cambiar Yo he venido a algo para la escena nacional He pasado para ser lo que tiene que estar Me sudo a la polla que cojones va a ganar Yo te lo explico en la vida Te miro pa' atrás y te limpio la vida No busco sal, tampoco solida Yo estoy tranquilo y mi mente delira Voy a esperar pa' cambiarme las pilas Si toco me cargo a la anguila La electricidad es mi forma de vida ¡Oh! What up? Si me miras, yo te invito Quieren ser Gazir, quieren ser como Mons Oh no Te cambiaste, brother Eres muy mala persona Antes éramos hermanos, siempre íbamos los dos Pero al final Super Mario se ha borrado lo de bros ¡Oh, yes! ¡Es así! ¡Oh, yes! Así que te callas la boca A mí ser Doraemon me toca Así que jódete, novita ¡Qué gigante hoy es el prota! ¡Yeah! Volviste guacho, le dice la gente Volviste guacho, le dice la gente Pero ¿volviste a qué? Si no haces nada diferente Más que ir por el despacho Y cobrar tu siguiente cheque Cheque, 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 cheque Está en el tono La verdad que Mr. Ego No se equivocó del todo ¿No? Es el niño mono de Jumanji Este bobo Ahora entiendo Porque por la puta plata Baila el mono El tiempo que siempre es el sucio Yo no soy humano, soy un sub-dios Dentro del núcleo del terreno acudió Al final el Vesuvio es bullo Tú nunca vas a ser un yo Por eso es que siempre te puyo Tú quieres ser un yo Busqués nunca será Pulió Esto es una realidad sin fluir Y la gente de España ya sabe muy bien Cómo mecha domina el formato Sé que lo mato Le voy a ganar igual que el año pasado Merecí el campeonato Esto es por fin, no por novato Vengo a buscar la vendanza con papo A mí de electrónica me gusta mi formato Él es David Guetta Yo soy David Gato Guacho Es lo que te muestro, papá No saben los pibes Quema tu tigre Se o en los cines Y que quede su soy Se despide Le gusta la electrónica a este puto pibe ¿Saben bien por qué? Porque el puto 2 se decide Y después de que una de mis balas lo depile Le rampo media cabeza Y se convierte en krillexov Es tarde Guacho No puede ganar Lo que le gusta Sweet Pain Es porque no conoce a Seba No sabéis lo que hace este despreciable No sabéis cuántas pibas se tiran en los parques No sabéis cuánto se fuma el día antes Eres la imagen del pedófilo y lo irresponsable A ver cuándo quieres aplicarte Cuando te pones de frente aquí delante Y no te han echado como freestyler Porque por cosas de ti no hay fandom pa' respaldarte ¡Sí! 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 Esa energía desmedida ¡Sí! 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 ¡Me habla de mis conciertos! Me xodo ¡Me habla de los conciertos! Se cree que no conozco al mongolo Pero es que dormimos en el mismo hotel a la rapea Y le hago los coros ¡Yo! ¿Qué vas a contar? Yo soy incapaz ¡Yo a ti le doy más! Ya no tú sales Yo soy un ave rapaz Él me hace los coros ¡Qué loco es este compás! La primera ópera en la que la gorda canta por detrás Dice cosas con cariño Quieren magia en el freestyle, trayeron a Ronaldinho. Quieren matarme y me tenía cariño. Matará al hombre, pero no los sueños de este niño. Eres Ronaldinho en este evento. Eres Ronaldinho de este movimiento. Prefirió las drogas y las putas de entretenimiento a ser el mejor futbolista de todos los tiempos. Porque a veces tú te bastas con el talento. Es un normal, diría, que repites tú porque eres tu propio fan. El que repite es Ginés, la de Frankenstein y el Purple Haze solo la dijo una vez. Yes. Dice de Frankenstein, dice de fumar la Purple Haze. Yo soy el crack que veis porque soy el gran sensei. Fumo has y soy lo que jamás seré. No me va a ganar, la verdad que te reviento. Lleva a One Piece en el antebrazo perfecto. Yo soy el capitán que usurpa su barco y queda a su puesto. Pues el barco de los sueños no está lleno de lamento. ¡Oh, shit! Por favor, me va a ganar, hermano. Eres un bando. Dímelo, bro. Queda sin nada de oxígeno, hermano. ¿Quién viene a decir? Este cabrón no me puede partir. Me he echado hablando también de One Piece. De One Piece en mi discípulo. Pa' llegar a la liga se ha pegado en mi capítulo. ¡Oh, shit! No lo que haces, hermanito, como vengo, pero... Pero, pero, pero... Aprende a contar, la Femes se nos cuenta contigo. Te vas a segunda división. Está tocado el grupo B. ¿Por qué letra empieza a Blon? ¡Ah, ah! ¡Adiós, cabrón! Hay muchos chihuahuas en la Una y estoy en el mar, estoy lleno de lacunas. El grupo B es Blon, vaya cultura. Otra palabra que empieza por B, Blon, es basura. ¡Yes! Para que te entiendas y no jodes, estoy hasta los huevos de estos campeones. Yo gané una Inter, a mí no me infravalores, que me suda los tres huevos, tú Red Bull de los cojones. Quiero un Panamá para marear de pana, quiero un Panamar. Yo tengo un pana, pero yo soy la colmena del panal. Pero pana, tú no pasa, tú a mí no me va a ganar. Me siento en Panamá, porque lo abro y le cierro el canal. A mí no es tu herencia, lo tuyo no se enciende. Él enciende el Panamá, si mi mente va como el avispón verde. Este es Salvador, deberías de entenderlo, amigo. Aquí derrumbamos estructuras sin sentido. Avispón verde, pero verde, no tiene entrena. Quiere verde y ver demonios, y es el odio cuando juega. Yo me llevo al podio, tengo todo con gangren. Avispón verde, solo siente, soy el rey de la colmena. Él es el rey de la colmena, solo es una abeja. ¿Has ganado? ¿Fumas mucho, sí? Ya lo has dicho, retrasado. Pero eres el único que se quedó atontado. Porque no es lo mismo fumar que ser un fumado. Mira, hermano, me toca los cojones. Me he pegado fumadones en mis pulmones. Me han hecho cruzar miles de dimensiones y me está haciendo ver heranitos de colores. Fui a mil dimensiones esta persona y yo le estaba humillando en todas. Tus pulmones están mal ahora. Porque uno era Notre Dame y el otro el Amazonas. ¡Ay, mi madre! Era Notre Dame. Última. Vas a pintar Londres y los botes no te dan. Por eso correrás. Eso es novedad. De la FM se corre, no hay que decir en Forenka. ¡Bien! ¡Bien! Soy un tola y la pagué porque hago freestyle. Esto me es la pena porque sé que es lo que hay. Es la diferencia entre Samurai y Jedi. Uno juega con la espada y otro se va a hacer punchline. Me la va a chupar. ¿Qué va a decir? Pero ya lo ves, como tú solo eres un retrasado. Antes de Anakin, creo que otro compañero había hablado. Tú el año que viene vas a ser como Anakin. Solo tienes que cambiar de lado. Última. La verdad, amigo, me podría salir el de Canarias, el que me ha tocado en Murcia, porque vienen de uno en uno y me parece hasta aburrido. Me gusta tu outfit de esta jornada. Es guapa, está rara. Es como si el rec en su forma humana se pusiese las gafas de los ratones que no veían nada. Son fan tuyos, pero no hay tumba. Te voy a dar hoy en red de rumba. No te gusta mi outfit, perdón, si no te gusta. El tuyo está muy guapo, no lo había visto nunca. Soy tu hermano el mayor, el mayor de tus hermanos, el mayor de tu problema, yo con el micro en la mano. Soy vikingo y espartano. Claro que yo soy vikingo y espartano, colega. Porque mi flow es ¡pum! ¡Para los espartanos y por la reguetonera! Última. Última, hermano. Concierto esto y lo reviento. Tú no tienes ver con todo el movimiento. Está viendo esto, cómo lo reviento. Lleando un robot, cómo no dominar el electro. Con sus tetas él me hace dembow. Con la panceta me hace dancehall. Claro que es un espartano, en la báscula pone casi 300. ¡Ahhh! ¡Qué mensaje! Estaba en Argentina. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Si pueblo ganó con la disciplina, porque ya sé que son las Malvinas. ¡Ahhh! ¡Hijo de puta, no sabe ahora lo que es ver! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No sabe que le espera. Yo tengo la rima que puede mostrarle que soy el mejor de la esfera. ¡Ahhh! Las Malvinas las conoce cualquiera. Presumirme, hijo de puta, si andas en la campanera. ¡Ahhh! 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 Se siente cuando no me gritan las rimas y cuando no eres aceptado por nadie en tu disciplina! ¡Y este se ha pegado todo un año sudando y ahora que ha subido aquí todos le damos mambo! ¡Parente un antipop no puedo estar petando porque ha superado un casting pa' que la sigan follando! ¡Para que la sigan follando! ¿Sabéis por qué yo estoy sudando? ¡Estoy todo el día estudiando y trabajando! ¡La hora a la que tú te acuestas es a la que me levanto! ¡Ahhh! ¡Última! 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 A este chico me lo cargo si está despedido. ¡Ay qué bien por tu fase de ascenso que ha subido! Eres un niño motivado que se termina muy deprimido. Una temporada y luego se cae en el olvido. He visto a muchos. La verdad. El típico que sube pensando que va a ganar la internacional. ¡Ah! El típico que despiende y que al resto le da igual. El niño que prometía sin ser nada en especial. ¡Oh, yes! De chico, no me gana, así que tú ya estás atento. Yo lo digo porque lo he visto en otros eventos. Lo que te estoy haciendo es aconsejarte de momento. Soy un profesor que te da conocimiento. ¡Yes! Todo en el free. ¿Quién te gana aquí? Si te voy a partir, soy el mejor MC. Ey, yo, Bobo, ya he vuelto al trono. Yo soy Sergio, yo soy Chuty, yo soy Dios, soy el creador de todo. ¡No me ganan nunca mi copo! Hermano, ¿qué te digo cuando vengo rapeando? Porque soy cabrón. Soy el mejor en la competición. Compadrino, Wanda, te quedaste sin visión. ¡Ay! ¡Esa es para que la piense! No pierdo una. La ciudad sí que es inoportuna, Memo. Así que sabes que a este tonto le puedo. Si crees que vas a venir a casa para ganarme de nuevo, es que has nacido un 30 de febrero. Los sueños, sueños son, dijo Calderón. Y con esa barca yo voy a salir campeón. Los sueños, sueños son y se te olvidan esas cosas. Hago que accedas a ellos, ese efecto mariposa. Calderón es un vigilante, soy el mejor aquí delante. Más bien, tú eres de los vigilantes. Al final se sabe que tu padre es un comediante. Inútil, porque tú eres una groupie. Mientras yo le ganaba a Chuty, tú cantando canciones del Yuki. Gota, 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 tu flow se agota. Yo te traigo otra. Lo siento, yo soy el mejor. Yo no soy una promesa, yo soy el hardcore. ¿Tú tienes la histeria? Te voy a rebasar con una taza de alcoholemia. No se acaban las bases, se acaban las ideas. Me la pela la historia, no la cambio por esta histeria. Oh yes, puta, puta, puta. Madre mía, otra vez. Rap en el ADN, yo llevo rap en la piel. Te voy a joder, te voy a sacar del hotel. Porque yo odio a Gatil, pero es que quiero a Gabriel. Oh yes. Hermano, yo vengo muy fuerte. No uso los ojos. Yo no soy un migrante, soy un delirante loco. Yo emigro con mis versos. Emigro no de lugares, a otros universos. Oh yes. ¿Por qué me voy tan lejos? Yo no tomo alcohol, madafaka, pero Maturín es quien te saca. Hoy mozo es un vampirio mientras que soy un estaca. No me hace falta escopeta para tirar las pentacas. Oh yes. Yeah. Quieren ganarme en el beat. Saben muy bien cómo hacerlo, pero soy el Maturín. Hay muchas competidoras en mi país. No me hace falta pensar porque ya le gané a Tink. Yes. No es sodo lirical que cambia su país y su bandera sin igual. Yo voy en la camioneta, aquí estamos misiometas. Nos subimos la yepeta y cargamos la glopeta. Este es mi cinema. Este sin emancipado deja buenas letras. Yo tengo el cinema, si saben que no es virgen. Mi película es un disco de Steven Spielberg. Dime, estoy vuelta de regreso. El freestyle lo beso. Hoy trago billboy al hueso. ¿Saben que lo hago? No quieren de receso. El freestyle nunca vuelve. Su novia no está en regreso. Yo soy un sabio si lo mato. El sabio de Naruto y mato al cara de sapo. Este es el cielo en la voz. Le enseño mi paisaje en la noche de Van Gogh. Con esto cerramos la premiación de mayo 2023. Gracias por acompañarme en esta locura de rimas. Y sin más, me despido. Adiós. 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 Adiós.